Siempre y afortunadamente han estado que hoy ya estamos a la par de Santos, a la par de Perétaro, ya dejamos a seis equipos atrás, arrancando con Morelia nada más y nosotros allá peleando allá abajo. El equipo ha tenido en la cabeza eso, como tú dices, hay dos torneos que se van a borrar, dos torneos que van a quedar malos, que el equipo no tuvo buenos torneos, entonces hay que buscar hacer una buena cantidad de puntos en este torneo en el que sigue para alejarnos de esa situación. Son sólidos para conseguir un resultado, ya lo he dicho, los favoritos es local Santos, es un gran equipo, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, el favorito tiene que demostrar en la cancha que las cosas se hacen bien y ahí empezar a ganar algo para marcar tu favorito para ganar el partido, pero si no lo haces el equipo local también tiene una fortaleza para poder conseguir el resultado. La verdad que mi equipo llega muy bien, consciente de lo que queremos, de lo que buscamos en cada partido, sumar puntos, alejarnos de la parte porcentual, obviamente por esas circunstancias nos estamos peleando en la parte de arriba de la tabla, pero yo creo que a veces en México esas estancias tan grandes no existen en un partido de fútbol, los equipos son muy parejos, todos tenemos buenos equipos, casi el 80% de los amigos están muy parejos, por más allá que tengan equipos que tienen bastantes jugadores o jugadores con renombre, la diferencia de repente en una cancha de fútbol o dentro de una cancha de fútbol no se hace tanto, no va a notar, si no lo trabajas bien, obviamente si hay la diferencia en lo que tú acabas de decir de posiciones, pues tenemos que hacerlo notar con el buen trabajo de lo que hagan los muchachos, obviamente siendo contundentes y tratando de contrarrestar todo lo que pueda ofrecer Santos, si es así, pues obviamente demostraremos que venimos bien, pero tenemos que hacerlo.